Durante la mañana, diputados de la Comisión que investiga el lucro en la educación superior se reunieron con los líderes de la CONFET para discutir las conclusiones de esa instancia parlamentaria que entre otros aspectos logró determinar que a lo menos 7 universidades privadas justamente tienen sociedades espejo y que definitivamente lucran a pesar de que la ley así lo prohíbe. Vamos a la unidad móvil, ahí está Felipe Leiva con más información a esta hora en directo. Felipe, buenas tardes. Hola Verónica Schmid, ¿cómo estás? Buenas tardes. El lucro nuevamente es el concepto que se toma el tapete en la discusión de los estudiantes con el gobierno. Esta vez fue la comisión, como tú decías, investigadora sobre el lucro en la educación que se reunió con los líderes de la CONFET acá en el ex congreso. ¿Para qué se preguntarán ustedes? Básicamente para dar a conocer las 8 conclusiones que tú lo decías, 7 universidades están contempladas en estas distintas alternativas de forma de lucro con la educación. La discusión fue obviamente también marcada por este poco acuerdo que hubo con la oposición y el oficialismo, teniendo en cuenta que se aprobó, pero no de forma unánime. 7 votos a favor, 6 en contra fue el resultado de esta votación respecto a la comisión del lucro en la educación sobre estas distintas conclusiones que se fueron llevando a cabo y que se iban a conocer durante esta mañana. La vamos a ir detallando porque son 8 puntualmente y voy a dar algunas que se consideran un poco más importantes por los propios estudiantes. La compra y venta que se refiere a las operaciones que tienen las universidades con grupos económicos nacionales o internacionales. Acá hubo nombre y apellido de las universidades que participan de esta forma respecto al lucro. La universidad Andrés Bello, la Universidad del Mar, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de las Américas y también la UNIAC. Respecto a matrículas y aranceles, se suben cuando se minimizan los costos de operación, arriesgando finalmente el financiamiento a la educación. Respecto a los salarios que hay en el plantel, hay que recordar que hay salarios más altos en los directorios de las universidades que no sufren consecuencias tributarias negativas. ¿Qué pasa con las utilidades? Fue contemplado en el punto número 4, quizás el más polémico y el más comentado por los propios parlamentarios de oposición que se reunieron con los líderes de la CONFETS. Es el de las sociedades espejo y también aquí hay nombre y apellido para universidades y también secretarios de Estado que estarían involucrados. Se habla de la Universidad del Mar y de la Universidad del Desarrollo porque las universidades no pueden retirar las utilidades que tienen como organismos sin fines de lucro. Sin embargo, se traspasarían a empresas de los mismos fundadores que sí se pueden distribuir estas ganancias. Acá se habló y las críticas fueron para el ministro Lavín vinculado a la Universidad del Desarrollo, para el ministro La Roulette y también para el ministro de Justicia Teodoro Rivera que están involucrados de alguna u otra manera, dicen los parlamentarios de oposición y también los estudiantes con el lucro en la educación chilena. Pasemos a revisar de inmediato las declaraciones de los parlamentarios de oposición que se reunieron con los líderes de la CONFETS aquí en el Congreso. que efectivamente hay lucro y eso no quiere decir que hay lucro y se acabó el problema y vamos a modificar y vamos a prohibir y vamos a regular más. Eso implica que eso es un delito y un delito tiene que ser sancionado. Él tiene la obligación, la obligación de fiscalizar todas las universidades y con mayor razón las universidades privadas. Él no necesita, él no necesita tener ninguna denuncia para ejercer su función. Él hoy día, él es el que preside este ministerio, él hoy día ni siquiera ha tenido la disponibilidad de demostrar que no existe la información contundente de lo que se ha hecho en el último tiempo en relación a la fiscalización de esta universidad. El informe de la Alianza, el aporte es este, dos hojas, dos hojas. Durante dos años se ha estado hablando del lucro en la educación. Este informe no menciona la palabra lucro en ninguna parte. Eso da cuenta de la calidad de este producto. Al punto que lo retiraron. Es más, ellos lo que plantean acá cuando ustedes lo conozcan es precisamente institucionalizar el lucro. Siete meses de investigación, más de 50 entrevistados respecto a esta comisión investigadora del lucro en la educación. Paralelamente a lo que se llevaba acá en el ex congreso, el ministro de educación, Gerald Bayer, se refería finalmente a las acusaciones y a los casos de universidades vinculadas al lucro en el palacio de gobierno. Él dice que no han recibido más denuncias y que van a recibir denuncias serias y van a fiscalizar mientras hayan denuncias serias. Quizás para los parlamentarios opositores bajándole el perfil a lo que constituyó acá en la comisión investigadora sobre el lucro en la educación. Pasemos a revisar de inmediato esas palabras. Nosotros como entendemos el informe es que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, digamos, que nos permita atestiguar eso y que nos permita validar ese tipo de denuncias. Si las recibimos y cuando las recibimos, las investigamos y establecemos las sanciones que correspondan. Verónica, un texto de 400 páginas que obviamente no tuvo acuerdo entre el oficialismo y también la oposición. Los otros cuatro puntos que faltaron por mencionar son las familias que se incorporan a los directorios de las universidades, la cartera de dotores que se pueden vender a estas empresas factoring y también la donación que permite la expansión de la universidad y también el pago a terceros. Ocho conclusiones de esta comisión que obviamente cayeron no de muy buena forma a los estudiantes que llegaron hasta acá, hasta el ex congreso para conversar y reunirse con la comisión investigadora sobre el lucro en la educación. Llegó Camila Vallejo, Noel Titelman y también Gabriel Boric y escuchemos sus declaraciones. Le decimos explícitamente al gobierno que es necesario frenar de manera definitiva el subsidio estatal a estos empresarios que no son otra cosa que delincuentes. Y acá sería bueno que se den explicaciones. Hay harta gente que tiene que dar explicaciones. Entre ellos, el ministro Lavín, el ministro La Rulet, por sus vínculos con la inmobiliaria Ainavillo y la Universidad del Desarrollo que aparece mencionada en el informe. Y, entre otros, el ministro Teodoro Rivera por la Universidad Autónoma, que sería bueno que explicite cuáles son sus estados financieros. Es necesario que juntos hagamos una denuncia, una denuncia pública y clara a Fiscalía, al Consejo de Defensa del Estado y a todas las organizaciones y organismos necesarios. Y es por eso que hemos querido convocar a esta movilización del día 28, para que juntos estudiantes de universidades tradicionales y no tradicionales, estudiantes de centro de formación técnica, institutos profesionales, estudiantes secundarios y todos quienes han sido víctimas de este verdadero festín del lucro, hagamos algo al respecto. Y juntos, el día 28, volvamos a llenar las calles de alegría, de música, de color, denunciando a los empresarios y también al gobierno que ha sido cómplice por la falta de acción que ha tomado, por las omisiones que ha cometido y por el verdadero desdén que ha demostrado frente a esta realidad. ¿Cuál es el escenario, Verónica, respecto a lo que va a pasar con la discusión nuevamente sobre el concepto del lucro en la educación? Son varias vías. Una lo decía uno de los voceros de la CONFET respecto a esta movilización que se va a realizar el 28 de junio, una movilización en contra del lucro que se va a realizar por las calles de Santiago. Lo otro, con esta comisión investigadora sobre el lucro en la educación y estas conclusiones, se van a pasar a la Cámara de Diputados para ver qué se puede hacer y se puede votar como proyecto para empezar a fiscalizar y sancionar a las universidades que contemplen el lucro dentro de su trabajo día a día. No se descarta hacer una acusación constitucional por parte de los parlamentarios oficialistas al actual ministro, Harold Beyer, si no recibe este tipo de denuncias que ellos han encontrado y que se encuentran en este informe de 400 páginas sobre el lucro en la educación. Se van a reunir probablemente mañana con el fiscal nacional, Sabá Chaguán, porque dicen que esto es un delito y deben haber sanciones drásticas respecto a las universidades y organismos que están lucrando con la educación a nivel nacional. Otra de las vías va a ser finalmente conversar con el ministro y tratar de llegar a él para ver qué denuncias tiene él y cuáles pueden ser los nuevos casos de universidades que lucren con la educación chilena. A ver. Bien, gracias Felipe Leiva por ese completo informe. Vamos a seguir atentos en el transcurso de las horas a ver qué otras reacciones existen a los datos que nos entregabas. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas tardes.